Lugares Abandonados Venimos a lugares abandonados y esto es un War Park Abandonado, ya que hay como 41 años abandonados Pero miren como era antes Que hay de piedra, miren Ya que hay un nariz ¿Como esta recorriendo esta parte? Miren como era el slide igual Esto era piedra como antes Pero ya esta abandonado Vamos a estar viendo mas cosas a ver que encontramos Pero miren Aquí veo que quedan dos Acá hay uno, que esta loco Pero vamos a estar buscando mas cosas Bienvenidos a una buena aventura Yo soy Cheese Mi nombre es Ezea Ezea Venimos aquí a A A lugares abandonados de Chicago Ve como la gente son lindas Vienen a rayar Todo eso Pero mas allá Bien Muchas gracias Aquí ¿Quieres ver qué está ahí? ¿Bajaremos? Sí Miren cómo se mira A ver si me voy a partir con la madre y mi hijo No, 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 no te cae el palo Este hace como 40 años Porque de ser o menos 1980 Pero lo cerraron, quise ver por qué Oh, Dios mío, eso bajaba así Iba ahí, iba ahí Voy a tener que venir con alguien también Oh, Dios mío Let me go check this one too Oh, wow, es lo que sea Esto era puro cemento Con... Ahora como estaba bien nice Oh, la bajadita Esto fue increíble Aquí vamos a ver Mi hijo Ahí Vamos a estar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vengo con mi hijo aquí Esto es la primera vez que hacemos algo increíble ¿No? Uh-huh ¿Es esto increíble? Es algo increíble Porque... Es algo increíble Porque... Vamos con mi hijo Coge, coge, coge ¿Cómo estamos? Pero imagina que cuantos años lleva aquí esta cosa Es un... Parque acuático It's a water park Uh-huh Mira como se viene a este lado No debemos a venir Y... ¿Qué pasa? No... 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 Pero ya... Lo que me viene yo Voy con mi hijo Ya la carga Estamos esperando a alguien más que viene Porque ahí vamos a ir con alguien más Super especial para mí Oh, qué no A ver cómo me viene aquí aquí, a ser chiquitos recuerden que suscríbanse este tipo de alberquita de niños pequeños chopuzón de agua pequeña creo que esto es para los niños pero esta no es genial la más chida es esta porque me dicen que el candelón estaba donde antes esta es la calcalaquilla mira como se llega miren si se llega y aquí llegaba uuuu que largo este va guanchamos aquí va a caer chamacón chamaco si che saca esto y mi hija va a caer a uno oh chico oh hay más es muy malo es que el video no va a ser corto este video no va a ser corto pero eso va a ser bien miren miren aquí es el final en aquellos tiempos de los ochentas noventa como eran estos slides miren tan perros en los ochentas de hoy no esto es la pura piedra oh esto vale la pena miren wow aquí ha bajado uno yo pienso que ahí está el camino pero mira oh miren tienen las de cositas de estas para que hay hay un niño hay un niño hay un niño hay un niño este este es ok me gusta me gusta me gusta si viene gente porque mira aquí se va se viene humo y y va por allá un momento por allá o voy a ver este miren este 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 uuuh ¿qué piensas? creo que me gusta mucho es ok mira hay que viene aquí ves hay que vienes como loco te veo como cae bien cachero porque te puede pregalar pero mira este uuuh lo sacaron mira como era antes que me guiara este oscuro alo alo mira este es otro y este va hasta abajo y es conmigo y aquí oh miren oh es que mira como se va hasta abajo imagínate si es que están todos los maniáticos aquel está más chido porque está más largo imagínate ese uuuh es increíble mira me voy a mostrar a la gente como esto funciona es 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 para lejos de este mira mira esto queda chido en aquellos tiempos miren aquí van chilegueras te metes te vas a underground mira te metes y se va para abajo abajo del tierra este va aquí les voy a mostrar a estas personas vas aquí te lo vayas te lo vayas 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 oh my god, ok make sure, make sure ok, i think so yeah? yeah oh chicos no, mis chiles no tienen nada si venia por aqui y mi gente, voy aqui iba por aqui no vamos de acá, mira queda chido pero con luz, no caigo luz te vas por aqui te vas todo esto estos son lugares abandonados es que es parque acuático a todo esto una gente se va por debajo de la tierra se va por alla uuh mira te metes por aqui mira en aquellos tiempos te vas por aqui 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 y miren si por aqui se mete el el tubo or gas gas estos palitos cosas verdes tengan cuidado con vengan con pantalones el bosque oh oh o 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 voy a mirar esta parte ¿Quieres ir por aquí? ¡Lock it! ¡Oh Dios mío! ¿Cómo era antes? Este es que es largo ¡Wow! ¡Lan dos! ¿Qué es maravillas? ¿Cómo se llama esto? ¿Slide? ¡Vamos aquí! ¡Lock it! ¿Puedes mirar esta parte? ¡No me dirá! ¡No me dirá! ¡No me dirá! ¡Ahí está! esto lo miras de la especie ¡No me dirá! ¡No me dirá! ¡Todo rayado! ¡No me dirá! Yo vengo a grabar, algo comentar, lugares abandonados, muy bonitos de los años 80's No hay que andar en estos lugares, en aquellos templos de los 80's, 85's, 90's Se estaba abierto, ¿verdad? Sería un lugar wow Yo le dije a mi hijo que se miraron por Akira, no quería, quería irse por el fácil Me di un putazo, me di un putazo con esto No se grabó pero se oyó el putazo Hay que irse al final para que vean esto, ay, que importa, vale la pena Mira la gente si escuye todo, tan poder entrar aquí, todo cerrado Aquí está la gente que entra Nosotros estamos por otro lado Mira, aquí está la gente que está haciendo ahorita ¿Ya? ¿Ah? No, a straight over here, look Allá anda Look, come, come this way Oh a straight over here Oh a straight over here I have this more difficult These plants stop attacking me Yeah, look at me You've got jeans on Jeans? Jeans, cargo pants, I've got thin clothes Oh damn Oh damn Oh, what the way I made me help you i was gonna say i remember stepping on this as a little kid and then now they're hurting me again it's not easy papi it's not easy it hurts how about this this waterpark i think so that was in the 80s 90s just think how many people come over here this waterpark is awesome i think it's awesome there's no more waterpark like this one like crazy like this just imagine that this is the waterpark this is here i'm happy in the 80s 90s these are are the cemento they put more plastic to use for reforzado but look at that great in the end i will use this wow Mira aquí está Mira aquí están anchos Cuántas personas O o o o O como la harían Ok, es anchos Mira, dos Un mañana, yo voy aquí Yo creo que vamos a ir We're going to go all the way To the stop where we came from Yeah, yo creo que ¿Quieres ir bien? Yeah ¿Sí? ¿Quieres ir a casa? Yeah Ok, vamos a ir Vamos a ir a la derecha Y si vamos a ir a la derecha Y luego tenemos que ir All the way Right back up I don't think so This one It was done Mi hijo quiere bajar Que bajemos por aquí Para ver si llegamos Acallamos 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 Para que empezamos La salida Pero me dije Oh ¿Los es Es bumping Es esta Cosa Como Empezar a caer Como para papa Y estas bolitas Mira este A mi chame Que se cuela Atrasando Oh Mira vean como se ven así esto era chingón pero el peligro vean como se ven aquí lo voy a caer por lo más difícil ves allá como que caparon todo todo capado todo capado todo capado mira le llegaron aquí está todo esto capado mira pero aquí sigue sigue esto wow todo esto sigue pero creo que desde aquí le han echado tierra desde allá donde empezamos todo esto aquí creo que ya llegó el final aquí la gente ya la escaparon pero oh careful here I see they more like a little plant ya como que escaparon aquí como que llegaron tierra para que la gente vean más pero eso se ve más abajo creo que la van a ser más para abajo let's go this way igual oh my god mira aquí oh no this way look this way spread over here si quieren ir a los lugares recuerden siempre a los anchores también pantalones pantalones miren 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 pantalones por si no se van a ver oh 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 si no se van a llenar de puro de cine y allá veníamos ahorita ahorita vamos para allá abajo vamos para allá abajo para allá venimos está chingón el lugar muy bonito pero si quieren el lugar el nombre del lugar los primeros el primero que comien que es el de Chicago gente de Chicago que quiera venir aquí está como media hora de Chicago está como media hora pero es muy agradable está bonito es muy agradable está bien está bien está bien mira cómo viene creo que esta manera está vamos para acá adentro aquí aquí reportándoles reportándoles cierto oh reportándoles desde Chicago lugares abandonados War Park pónganle un like si les gustó o quieren ver más videos de lugares abandonados tengamos dos lugares más pero si les gustó este ya saben suscríbanse pónganle like y también sigan el tesoro de Motosuma hola hi 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 el helicóptero está buscando a Yupa algún helicóptero no creo que para dos güeyes que van a hacer los cebollos aquí mira wow can you see how big is the thingy huge just think about it no más tienes algo que que no que por aquí me va a tener que me dice mi hijo no vamos a perder creo que ya no perdimos oh no por aquí estamos por aquí estamos por aquí estamos ah déjame ver si se me perdió where are you at right behind his train oh denny come on get a look around I'm trying to walk through the grass quiero mangangar así quieren a consultar pues que aprenda I think this is a ya sé ya sé solo vamos a chiquiar tantito aquí this is over there where you go let me check over here ya sé let me check over here yo yo